¡Wepa! ¿Qué es la que, Corillo? ¡Hola! Bienvenido al... ¡Bienvenido! ¡Qué disparateo yo acabo de decir! Bienvenidos al 2023, Corillo. Sé que te amandudé un poquito las últimas semanitas, pero en este vlog te voy a dar el recap de todo lo que ha pasado la última semana del 2022. ¡Feliz Navidad! Hoy es diciembre 25 y hoy es Navidad. La verdad es que me levanté hoy y dije que hoy es Navidad. ¿Es solo yo? Pero como que la Navidad vino súper rápido. Y... ¡Sí! Y pues hoy vamos a pasar el día juntos. ¿Verdad, Pinar? ¡Vamos! ¿Qué diablos está haciendo? ¡Pinar! ¡Ay, no, no! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Oh, papá! ¡Fue el mega-blooper del día! ¡Ay, bendito! Ok. Hoy es Navidad y en verdad que lo único que quiero hacer es ir para la playa y me traje a Pinona. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Y yo no sé pa' dónde voy. Un poquito de yellow. Lo más rico de ir pa' donde sea en un día feriado es que no hay jamón. Me encanta esta pequeña vista aquí. ¡Oh, es tan hermosa! Siempre que lo paso, estoy como que... ¡Ah! Lo sé, lo sé, lo sé. Piñones esténicamente parte de Loíza, no de Carolina, porque cuando hice el vlog de Carolina entonces uno me dijo, ¡No, que sí, Piñones parte de Loíza! ¡Ay, no! Pero como estaba al ladito de Carolina dije, ok, me tiro, lo hago rapidito. Eh... So... Llegamos a la playa. Está riquísima. Parece un vientito bastante fuerte que I struggled a little bit poniendo la sabana. Pensé que la playa iba a estar vacía, pero hay un cojón de gente en verdad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No te cuento! Se supone que hace par de días yo hiciera muchas cosas navideñas, you know, ir a ver placitas públicas con las luces y todo. ¡Ay, Piña! Se pasó un incidente que Lola y Mocha se enredaron a pelear. Tuvo que ir a la sala de emergencia porque sin querer, tratando de separarlas, les metí el dedo adentro de la boca de una de ellas, no sé quién, pero me mordieron sin querer y tuvo que ir para el centro médico para que me dieran una vacunita y escoger un antibiótico por si acaso que las perritas están todas vacunadas. Anyway, espero que puedas escuchar lo que estoy diciendo porque el viento está bien brutal y Piña está bien loca ahora mismo. ¡Vamos! ¿Quieres ir? ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Sí, eso pasó y como que me quito el mood y no sé, como que he querido salir, he querido explorar, pero a la misma vez como que tampoco me han dado muchas ganas de hacerlo. No sé si es la ansiedad que me está como que subiendo un poquito esta temporada del año porque mi familia no está aquí y usualmente yo la paso como que con mi hermanita y mi mamá, pero cada vez es súper chévere. Mira a nosotros de Puerto Rico aquí, que siempre está celebrado junto. Palomones. ¿Alguien es una tienda? Oh, está bien. Aguantalo, aguantalo. Es súper altamente. Comimos, comí un mega lechón ayer. oh my god y jugamos juegos, estuvo una noche super linda, super divertida compartiendo entre familias y aunque no tengo mi familia familia como quien dice mi mamá y mi hermanita aquí, mis primas y todo eso siento que tengo una familia propia aquí en puerto rico y ustedes, hello, los youngsters y pues así, me siento ya de decir estar en puerto rico. I mean this is so much better than being in like a winter blizzard, spending Christmas in Nueva York. La playa estuvo divina, exactamente lo que necesitaba y ahora para casa. Ya no es el 25 de diciembre, estoy comiendo M&M's, porque estoy procrastinando. Tengo muchas cosas que hacer, lo primero que tengo que hacer es organizar esta oficina. Ok, yo saqueo dos semanas libres para llevar mi vida juntos, para llevar mi mierda juntos. La semana pasada estuve limpiando, recogiendo, haciendo compras, esas cositas en la casa que como que uno nunca lo hace y dice no lo hago después, lo hago después. Tengo alguien instalándome aquí en el closet si escuchas un sonido eso para poder recoger mi cuarto porque si ves mi cuarto, ahí venido señor. Oh my gosh, M&M attack. Necesito chocolate para empezar a limpiar porque como que me siento, como que, ok, I feel good, chichaki is making me feel good. Vamos allá. He tenido let me to do list, hacer un deep clean esta alfombra. Compré esta cosita en Amazon para secar los pelos de la alfombra, te lo voy a enseñar. Ah, mira esos pelos ahí, no puedes ver, esos pelos ahí. Oh my God. Anyways, si te interesa esa cosita, te pongo el link, lo compré en Amazon y también compré esta maquinita en Black Friday para limpiar, hacer un mini deep clean a la alfombra. Me cago en nada. Acabo de echarle agua a esto, estoy listo para limpiar. Se va la luz. Día no mi país, habla tan alto en el teléfono. Oh my God. Como no puedo hacer nada electrónico porque no hay luz, pues voy a organizar mi merch closet porque viene nuevo merch. Janja aquí reportándome para avisarte que llegó el Janster Sweat Please Collection. Ok, corillo, pasé meses trabajando esta colección para que sea perfecta para ustedes y aunque pasaron problemas logísticas que retrasaron todo, al fin llegaron y aquí están. Ok, cuando estaba diseñando estas piezas, mi enfoque era darte un producto de alta calidad, obvio, y algo que estaría orgulloso de usar. O sea que te introduzco el Boricua C-Pop Hoodie y el 78750. Su sweatshirt. Todas tienen su matching sweatshorts y sweatpants para combinar. Todos los diseños son bordados y la tela literalmente es un teddy bear en tu piel porque es super warm and cozy. Como que, oh, no quiero salir de ella. Esta colección es limitada, así que arranca para Janster.co ahora para que puedas comprar tus sets. Y como siempre, corillo, gracias por el apoyo. Este lanzamiento me está ayudando a invertir en unos proyectos secretos locales aquí en Puerto Rico que pronto te los revelo, hopefully. Y pues, ya tú sabes, corillo. Te quiero con cojones y I can't wait to see you rock el Sweat, please, collection. No sé que me taggeas. De organizar, hacer espacio y todo eso, pues yo voy a hacer eso en lo que, porque en verdad que hay que ser productivo, ¿verdad? Llegó la luz. Ok, vamos a limpiar el fin con esta cosita. Yo voy a limpiar el fin con esta cosita. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Esta cosita le doy 5 de 5 platanos porque en verdad que... It's doing what it's supposed to do. Me está limpiendo la alfombra. ¡Qué maldita! ¡Oh, Dios mío! Tú sabes que te estás poniendo vieja y bien casera cuando cosas así te emocionan. Hoy es diciembre 31, New Year's Eve. Y... Esto llegó ayer. Si te preguntas qué día lo son todas esas cajas... ¡It's new merch! Esto definitivamente es el pedido más grande de Youngster Merch que yo he hecho desde que empecé el Youngster Merch. Y las cosas no pasaron como lo tenía planificado. Pero eso es parte de hacer negocio. Este lanzamiento de Merch se supone que me llegará en diciembre porque quería lanzarlo antes de las navidades y la temporada navideña y los holidays y todo eso. Pero... Yeah. ¿Sabes? Logísticas. Hoy es New Year's Eve y en verdad que no tengo ningunos planes. Hoy lo que quería era janguear en casa con mi papá, con las perritas, comer un poquito, un vinito, tú sabes, algo súper chill. Voy a hacer, en realidad, un temblequecito. Y después de todo eso voy a empezar a desempacar estas cajas y empezar a organizar las cosas. Mira a esa Lolita, mami, que tuve que hay, mami, mami. Ya tú sabes que es la hora que es. Que es la hora que es. Que es la hora... You know what time it is. Tembleca, tembleca. No puedo despedir el año sin un temblequecito porque... We gotta shake off the old deer, ¿verdad? Anyways, tembleca es súper fácil. Es súper rico. Penine. Father. Súper fácil. Dos latas de leche de coco. Maicena. Azúcar. Y una olla para el vino y mezclarlo. Cuéntenme en qué están haciendo ustedes para el año nuevo, para la despedida de año, porque... Estoy curiosa. Y no olvides de hierro de la cocina como siempre. Are you proud of me? No lo saqué del oven. No sé por qué lo acabo de lavar. Y ágalo, ese avión está... What? O sea, a mí me parece que estaba literalmente encima de mi casa. Hoy es New Year's Eve y todos están teniendo un buen tiempo en la casa. Todo el mundo lavando su carro. Ya mismo creo que voy a lavar el mío. No, en realidad no. No tengo que decirlo. Mesa Peña, no puedes estar en la cocina cuando mamá está cocina. Perdóname. No puedes estar en la cocina. Diablo, ese rellero, por favor. Lecha de coco. Si es coña. Tiene que ser buena, ¿verdad? Esto. Ay, qué rico en la leche de coco, mano. Ok, no tengo un whisk. Pero sí tengo esto. Sacar un poquito de la leche de coco y mezclar la maicena en la leche de coco fría. Se disuelve mejor cuando lo hago así. Entonces, vamos a hacerlo así. Ya lo oí. Pina es going to go crazy con todos los fireworks. Ella lo odia. Y ahora yo lo estoy empezando a odiar porque a ella le paniquea. Pero, I've been doing some training with her. Y, hopefully, hoy va a hacer the show. Yo no me voy a echar lo que yo creo que se necesita y después lo voy a probar y después como de ver. Voy a ver si necesitamos un poquito más. Meneado, meneado, meneado. Mira, esta nena se puso cómoda ahí. Ready para cuando se caiga algo. Anyways, lo voy a menear. Mi mezclita de leche de coco con maicena. I hope que le eché suficiente maicena. I guess we'll find out. Y aquí tú sigues meneando y meneando y meneando. Caray, cuando esté así, está ready. Oh my god. No. Está caliente. My poor camera. Está lleno de tembleque. El tembleque es para tarro por todos lados. Tembleque, tembleque. Mmm. No fighting, be friends. Yo no sé por qué estas dos se enredaron a pelear el otro día. Fue una mega pelea que, bendito, Moca estaba sangrando. Lola la cogió por el cuello, y le hizo utilize. En verdad que fue una cosa increíblemente de... Si esta. Mi dedo, al fin se estaba como que curando ya, ya se estaba... Sanando de las cortaduras... Pero sabía lo siento como un poquito grito. Pero creo que ustedes están buenas ocho de la vida, ¿cara? Creo que ustedes están buenas ocho de hoy. y ahora Lola mami, mira esa cara esa cara esa cara mami que dice? Lola y yo hemos pasado mucho ella tuvo como 3 adotaciones o adotaciones yo creo que ella es parte de mi familia ya estas dos son parte de mi corillo con peanut y esa mi Lola mami tan chula y esa mi mami tan chula y esa mi mami tan chula con los bebis de ella con jalapena, no bailes no es súper recomendado después que tus perros peleen que, osea, los dejarlos juntos solo, pero por un par de días las separé obviamente, poco a poco como que las reintroducí ¿ya verdad? ¡Snap un botón y sean buenos amigos! Muchas gracias bueno, aquí tenemos el ming temple lo iba a sacar de esto pero dije, ah, whatever se quedó ahí tan blake, tan blake tan blake estoy tan cansada a la dieta de la noche ya que quiero dormir esto es tan imposible fuego artificial todo el mundo todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!